Oh Señor, hazme un instrumento de Tu paz, donde hay odio que lleve yo el amor, donde haya ofensa que lleve yo el perdón, donde haya discordia que lleve yo la unión, donde haya duda que lleve yo la fe, donde haya error que lleve yo la verdad, donde haya desesperación que lleve yo la alegría, donde haya tinieblas que lleve yo la luz. Oh Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado sino consolar, ser comprendido sino comprender, ser amado como amar. Porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonado, y muriendo que se resucita a la vida eterna. Amén.